Vivimos en la época de mayor, estrés de la historia, prácticamente nuestro descanso es nulo, o por lo menos, el descanso profundo y reparador que debe ser realizado cada noche. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona producida y sintetizada por una parte del cerebro, la glándula pineal. Además de ser conformada de manera natural por el organismo, es habitual que sea ingerida con alimentos o en suplementos. Su consumo ha aumentado en los últimos años, debido a sus beneficios y a ser relacionada con la regulación del ritmo biológico, juega un papel en el ciclo natural del sueño, y vigilia. Y ahora pasaremos por el enlistado de los increíbles beneficios que nos trae la melatonina. Y bueno sin más preángulo empecemos. 1. La melatonina se le puede dar a los niños. Bebés y niños, a causa de los efectos en otras hormonas, la melatonina podría interferir en el desarrollo durante la adolescencia y sobre todo no es para nada recomendable que la tomen los niños, o también puedes preguntarle a tu pediatra de confianza si es que les puedes dar melatonina a tus niños. 2. Alimentos para aumentar la melatonina y mejorar la calidad del sueño. Empezando a ingerir determinados alimentos se puede estimular su producción para que no ocasione estas dificultades. ¿Te interesa conocerlos? La piña, las bananas, la avena, los espárragos, las nueces, la cebolla, semillas, y jengibre. Estos son todos los alimentos que te aumentaran la melatonina de forma natural y así puedas dormir como un bebé. 3. La melatonina ayuda a la protección contra la diabetes. La diabetes también puede entenderse parcialmente por el estrés oxidativo. Las personas con diabetes tipo 2 parecen sufrir de mala producción de melatonina. Precisamente a propósito de su poder antioxidante, la melatonina ha demostrado proteger de los radicales libres las células beta del páncreas involucrado en la producción necesaria de insulina. 4. La melatonina combate ciertas causas de la obesidad. ¿Recuerdas las veces que te han contado que la obesidad se asocia con el estrés? 5. Incluso el mal sueño está vinculado al sobrepeso. Como ya habrás deducido, aquí la melatonina tiene bastante que decir. ¿Y qué hacer? No pocas personas sufren del desorden alimentario caracterizado de tener un hambre desmedida por la noche. 5. La melatonina en el sueño de la mujer menopáusica. La menopausia altera este ritmo de temperatura. Se producen picos desiguales durante el día y también por la noche, que son los causantes de los sofocos que provocan despertares en las mujeres que están pasando por esta etapa. Algunas investigaciones relacionan el uso de la melatonina con el reequilibrio de los ritmos ligados a la vigilia, el sueño y la temperatura en las mujeres en edad menopáusica. Así que ya lo sabes si estás con menopausia te recomiendo utilizar melatonina, así te sentirás más relajada y desestresada. 6. La melatonina para rejuvenecer la piel. La melatonina es conocida comúnmente como, la hormona de la juventud, gracias a sus propiedades antioxidantes. Al neutralizar los radicales libres, retrasa los efectos del envejecimiento, como las arrugas o las manchas. El problema es que su producción disminuye a medida que cumplimos años, un proceso que tiene lugar progresivamente a partir de los 30 años. Además, nos protege de las radiaciones ionizantes como la, UV, y los fibroplastos de la dermis, aumentando con ello la síntesis de colágeno y elastina, y la producción de proteoglucanos. Y es el ahí que se recomiende su consumo de la melatonina para mejorar el estado de la piel. 7. ¿La melatonina en el embarazo y lactancia se puede tomar? No se debe tomar melatonina durante el embarazo o lactancia pero tampoco cuando se desea quedar embarazada ya que puede interferir con la ovulación, haciendo que sea más difícil conseguirlo, pero si deseas puedes preguntarle a tu médico de confianza si la puedes tomar o no. 8. ¿Cuánta dosis de melatonina debo tomar? Encuentra la dosis correcta. Una vez que sepas cuándo tomar la melatonina, debes saber cuánto tomar. Por lo general, está disponible en dosis de 0,3 a 5 miligramos y una concentración baja puede funcionar mejor que una más alta para dormir, lo que a su vez eliminar cualquier efecto secundario no deseado. Para asegurarte de dormir durante toda la noche, trata de tomar una dosis de liberación prolongada de 0,3 a 5 miligramos, media hora antes de acostarse. Y recuerda siempre preguntarle a tu médico que dosis puedes consumir también. Y bueno mis queridos suscriptores y, si se quedaron hasta aquí quiere decir que les importa mucho vuestra salud, y por eso ahora pasaremos a los peligros y contraindicaciones, que puede tener la melatonina si no la consumimos con responsabilidad. Como con todos los suplementos hormonales, hay muchas posibles reacciones adversas, especialmente si no tenemos en cuenta la dosis adecuada. Entre los efectos secundarios de la melatonina encontramos dolores de cabeza, náuseas, depresión, pesadillas, irritabilidad, calambres abdominales y mareos. También hay algunas evidencias de efectos negativos sobre el sistema reproductor, así como una disminución del deseo sexual. La melatonina es una hormona, por lo cual es normal que afecte en varios procesos internos, las personas con depresión pueden ver aumentados sus síntomas, aquellos que padecen de problemas en el hígado, trastornos convulsivos e hipertensión tienen más probabilidades de desarrollar problemas al consumir melatonina. ¿Dónde puedo encontrar melatonina? Hoy en día, en Europa la melatonina se vende sin receta. La puede encontrar casi en cualquier lugar por internet, en farmacias y hasta en grandes superficies. A pesar de lo que pueda leer en internet, la melatonina que se comercializa es de origen vegetal. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos, muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!